No vamos a desistir hasta que el gobierno nos escuche, atienda nuestras reivindicaciones y se tome en serio de verdad al pueblo. Es en serio que la razón de desistir del gobierno es para atender las necesidades de las personas. ¡Rajoy, escucha, devuélvenos la hucha! ¡Rajoy, escucha, devuélvenos la hucha! ¡Pesaje, PP! ¡La misma mierda es! ¡Y en la mierda está metida! ¡Tarán piso! ¡La democracia es una pocita que da servicio de los capitalistas! ¡No tengas miedo, que no te calles! ¡Que es el momento de salir a la calle! ¡Oe, oe, oe! ¡Este reconoce la paz! ¡Vamos a reponer! ¡Oe, oe, oe, a! ¡Este reconoce la paz! ¡Dietro! ¡La voz, sube la pensión! ¡La voz, la voz, sube la pensión! ¡La voz, la voz, sube la pensión! ¡La voz, el hombre nos acu found! ¡El hombre ha aprobado su apoyo! con sus banderas cuando se les dijo que no acuñeran. Se les dijo expresamente y no han hecho caso en lo que les hemos dicho. Lo denuncio desde aquí. Desde aquí lo denuncio. Ellos firmaron los secretos que nos han llevado hasta aquí. Nos quitan la casa, nos quitan la casa y luego la pensión. Para Rajoy y para Rivera, más pensiones de miseria. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.